Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video con este taxista de la Ciudad de México El día de hoy vamos a desmontar esta pieza, mira dice aquí, Mayden Brasil ¿Quieres ver como la cambiamos? Aquí van cada una de las cables de las bujías Acompáñame a ver a este nuevo video Lo que vamos a necesitar para cambiar esta pieza va a ser una matraca Un dado de 10 milímetros y su respectiva adaptación, ¿sale? Vamos a ver, mira, te explico, ven acompáñame Trae tres tuercas, tres tornillos Una, la siguiente está aquí abajo, dos Y la tercera también está aquí abajo, no la vas a ver Pero en esta segunda, ten cuidado porque esta basecita Esta basecita que tú estás viendo aquí Esta basecita viene ahí con el tornillo, ¿sale? Entonces vamos a quitarlo con precaución Pásate a este lado para que veamos como lo quitamos Ahí va, metemos con cuidado Y ya está el dado La matraca junto con la adaptación Ahí está, empezamos a girar Sale hasta que salga Ahí está Vamos a seguirle dando Tiene que salir, señores Tiene que salir, ten cuidado que no te vaya a ganar la tuerca En la parte de abajo, mira, aquí ya se ve que ya está flojo Ya va saliendo, ¿sale? Ahí está Ya con el dedo la completas Ten cuidado que no te gane La tuerca La separas Aquí está Esta es la que tenemos, señores ¿Sale? Ahora, punto número dos Quita la de abajo Lo mismo vas a hacer Vas a meter la matraca con el lado Lo vas a posicionar Con el dedo Y empiezas a darle ¿Sale? Lo vas a sacar Que afloje Ahora del otro lado Esta de acá Lo mismo Que se posicione Ahí está ¿Sale? Ya que están las Estas Tornillos flojos Vamos a separar Las conexiones Recuerda Ponlo en orden cronológico Uno Estas son las mangueras De las bujías ¿Sale? Dos La tercera Ponlo en orden cronológico Que no se te vayan a perder Como lo estás dejando Y el último El cuarto Ahí está Sale Vamos a A sacar Vamos a sacar Y te voy a enseñar Cómo Vamos a botar Este Este clip Este clip Va aquí Metido Mira Deja A ver Lo voy a tratar de alzar Lo más que pueda Este clip Aquí metido Mira Si lo alcanzas a ver Aquí Y mira Tiene aquí un tope Un tope Que es Lo que hace Contacto con Con esta base ¿Qué pasa? Así mira Así viene Ahí está el clip Así aprieta Y tú Lo vas A botar De la parte de arriba Una vez que lo hayas sacado O si quieres Ahí estando Yo te recomiendo Que una vez que lo hayas sacado Porque es más Más seguro Lo levantas Empiezas a agarrarlo Hacia atrás Y listo Lo botas Sale Entonces una vez botado Ya tienes esta pieza La vas a cambiar Consigues la La primera Checa los tres pines Y vamos ahora A montarla Te recuerdo Que esta pieza Va colocada En este tornillo No vayas a perder El orden Sale Una vez más Vamos a colocarla Vamos a ponerla Yo te recomiendo Que desde aquí Le pongas La pieza Vamos a conectarla Sale Cuídate de escuchar Ahí está El clip Aquí se ve el clip Sale Vamos a conectarla Vamos a posicionarla En su lugar Que entre Ahí está No se te olvide Vamos a poner Los efectivos Matraca Con el de 10 Y su Aquí está Vamos a colocarla Lo vamos a apretar Ahora Para que quede fija Vamos a darle Mira Aquí ya la mandalas Así al toque Y al último Ya que esté lista Para apretar Le das el empujón Ahí está El primero Más allá El toquecito La vamos a colocar La segunda Lo ponemos Primero con las Manos Que se posicione Allá abajo Que no te gane Trata de Meterlo Ya que esté Colocada En su posición Ahí no quiere entrar Ahí está La matraca La colocas Ahí está Ahí va Dale, dale, dale Vuelta Tiene que entrar Recuerda Ya que esté adentro Ya le das Último Empujón Ahí está Una vez más Ahí está Ahí está Vamos, vamos Ahí está Otra Otra más Ya casi Y nos vamos Con el tercero Recuerda Ponerle En posición Una varillita Que te Que te mostré Ahí está Aquí está Aquí se ve Pon la varillita En su lugar Esta varilla Esta varilla La vas a posicionar Esta varilla La vas a posicionar Aquí en su Vale Ahí está Ya entró Y le pones La tercera Tuerca Que entre Nada más Ahí está Chin Se me cayó Dejemos por ella La tenemos otra vez Señores Acuérdense Vamos a colocarla Con la mano La empezamos a colocar Recuerden No tirarla Porque Si no la llegan A encontrar Está un poco complicado Sale Con la mano Seguimos dándole Agarramos el dado Recuerda que es de 10 Milímetros Vamos a ver Ahí está Le estoy dando Para que ahorita Ya nada más Le meta la pura matraca Acuérdate que va Esta parte Esta pieza Metida En el En la base Sale La dejamos bien posicionada Ahí va Ahí va Ahora sí Ya nada más para Ajustarla Hay que levantar Tantito esto Ahí está Ahora La matraca Con la Adaptador A ver Vamos a ver Ahí está Colóquenla bien Para que puedan Maniobrar Ahí está Ahí está Al toque Listo Ahí está señores Sale Entonces Uno Dos Ya quedó La pieza Lo que les había dicho Con el clip Con eso lo desmontas Y esta de aquí Sale señores Así es como Montamos Y desmontamos Esta pieza De la veo 2015 Que hace referencia A las mangueras De Las bujías Recuerden La primera La segunda La tercera La cuarta Ahora hay que ponerlas Sale Que truenen Hasta abajo Acuérdate No las tomes de aquí No las tomes de aquí No las tomes de aquí Sale De aquí no Agárrala de acá abajo Sale Así Este es Lo vuelves a meter Igual De la base Porque puedes amular Los cables Sale De la base Ahí está El segundo Igual Lo vuelves a zafar Lo tomamos de aquí mismo Y Lo volvemos a meter Del mismo Capuchón Sale Si todo el momento De encenderlo Crees que Está Batallando Que empieza como a temblar Lo que hiciste mal Fue poner la colocación De De los cables De las bujías Sale Veme otro video Donde te digo Como montar y desmontar La junta Del motor Y ahí te digo Como va cada una De las Posición Del cable Si tiene que ser exacto Primera Segunda Tercera Y la cuarta Recuerda De la base Para Bajo Sale Entonces Te reitero Tu que por primera vez Estás viendo este video En mi canal Te enseño A Montar y desmontar La válvula EGR Y hacerle su mantenimiento Sale El nivel De los frenos El nivel Del anticongelante El nivel De la dirección El nivel Del agua Para 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 Brisas Desmontar El filtro De aire Desmontar El filtro De aceite Como Medir El aceite Cargar El aceite La válvula Jack Señores Se acuerdan De la válvula Jack También Este en mi video En mi canal Taxi Gratis Rover Y Como Poner la Junta Ya hice un video De como ponerla La junta Señores De esta De esta base La junta Como van Las respectivas Mangueras Y todo Lo que Un taxista De la ciudad De México Puede hacer Ya te mostré Toda mi herramienta Mi matraca Mi extensión Todo Básicamente Sale Fue Y esta haciendo Una mecánica Agradable Para ustedes Que la conozcan Que no se dejen Espantar Que lo puedan hacer Que tengan un ahorro Y sobre todo Pues bueno Suscríbete a mi Siguiente canal Que se llama Taxi a casa Donde llevo Las botargas Los payasos Hacemos de todo Salve señores Un placer Déjame la cajita En los comentarios Que Quieres que yo haga Con respecto Al asunto De la veo Lo que este a mi alcance Lo que yo pueda hacer Vamos a ver Que instalaciones Eléctricas Como funcionan Los focos Este Patas parejas Patas disparejas De un polo Dos polos Todo eso Esta aquí en mi canal Cuídense señores Taxijeros Suscríbete Por el amor de Dios Suscríbete Activa la campanita Y Bye